Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana, 1 de febrero. Tenemos Elysian Check-In en sus últimos días para reclamar fragmentos de transformación de alas. Tenemos esto y reclamamos esto. Y también con recargas, recargando 100 diamantes, pueden reclamar fragmentos de transformación de alas. Luego tenemos un gasto total gastando diamantes, obtenemos estas recompensas. Luego tenemos un descuento limitado, descuento con diamantes, podemos comprar estos materiales con diamantes. Y después un descuento con rubíes, que podemos comprar estos materiales con rubíes. Luego tenemos mansión lunar, con esta... hay que recargar las plantitas. El árbol de los milagros es el más recomendable. Luego tenemos luna menor, que aquí hay que realizar estas actividades. Obtenemos baldes de agua. Y después tenemos el consumible, gastando diamantes. Obtenemos baldes de agua y esencia Elysia para mejorar el elicio. Y el de recarga, recargando diamantes. Obtenemos algunas de estas recompensas que incluyen fertilizantes y otros materiales, de acuerdo al monto que recarguemos. Luego tenemos Elysian Check-In, que aquí en esta ocasión, día 5, tenemos baldes de agua. Y después tenemos la tienda lunar, que podemos conseguir alguna de estas recompensas con los frutos de la vida y los frutos de la cosecha. Podemos comprar alguno de estos materiales. Luego tenemos Wall Street Elysio, que bueno, aquí no sé por qué me aparece así. Seguramente ha de ser un error, pero bueno, creo que si no han recargado el primer día, ya no pueden hacerlo. La verdad, ni idea por qué está así. Luego tenemos Festival de Fuegos Artificiales, con estas recompensas, encendiendo fuegos artificiales. Tenemos el Devil Frisbee, con estas actividades para obtener fichas de frisbee. El Consumible, gastando diamantes, también para obtener fichas de frisbee y otros materiales. El de Recarga, recargando diamantes, podemos obtener fichas de frisbee y otros materiales, dependiendo del monto que recarguemos. Y de la misma manera, Oferta Popular, también podemos obtener fichas de frisbee y otros materiales, dependiendo del monto que recarguemos. Premios de puntuación, realizando estas misiones, obtenemos puntos y de acuerdo a los puntos que obtengamos, obtenemos alguna de estas recompensas. Luego tenemos Objetivos de Fuegos Artificiales, el objetivo que nosotros encendamos Fuegos Artificiales, podemos obtener estos materiales. Y después, el objetivo del servidor, que el servidor encienda estos Fuegos Artificiales, dependiendo de los Fuegos Artificiales que enciendan, poder reclamar esas recompensas. Luego tenemos Firework Ceremony, con las actividades para obtener Fuegos Artificiales y Hojas de Espíritu. El consumible, gastando diamantes, podemos obtener Fuegos Artificiales y Hojas de Espíritu. El de recarga, dependiendo del monto que recarguemos, podemos obtener alguna de estas recompensas. Y después, zona de descuento, también de la misma manera, podemos recargar y obtener alguna de estas recompensas, dependiendo del monto que recarguemos. Y luego tenemos el Frisbee endemoniado, con estas recompensas, con las fichas de Frisbee. Y de acuerdo a cuántas fichas de Frisbee gastemos, podemos obtener alguna de estas recompensas, en lo que es recompensa de objetivo. Y bueno gente, eso ha sido todo lo que viene para mañana, primero de febrero. Cualquier duda que tengan, me pueden dejar un comentario. Suscríbanse, lo que no están suscriptos, comparten el video. Y nada gente, nos vemos en un próximo video. Chau gente. Chau.